Los primeros 300 metros son los más complicados. La decisión de empezar, de salir de la zona de confort. La ilusión del primer momento, era sólo una ilusión. Consiste en seguir marcándose metas, nuevas herramientas que te acompañan en el esfuerzo para dar el siguiente paso. Pequeñas victorias para los demás. Enormes victorias para ti. EOS M50. Pídete más a ti mismo. EOS M50. Pídete más a ti mismo. EOS M50. Pídete más a ti mismo. EOS M50. Pídete más a ti mismo.